La ropa es bella. Yo cuando me voy a vestir, no sé qué ponerme, todo me gusta. Lo único que hago es cerrar los ojos y agarro. Y bueno, la que salga se me pongo. Es que todo me gusta, es bella. Bueno, no solo me han comprado ropa, sino que también me están enseñando cómo llevarla, me están enseñando a caminar, a hablar, a comportarme. Bueno, a saber qué son las cosas que tengo que decir y cuál es la que no debo decir. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me hubieses visto por la calle y me reconoces, ¿ah? ¿Verdad que parezco una señorita? No, no te hubiera reconocido. Bueno, todo esto lo estoy haciendo por Ignacio. Es que yo no quiero que se sienta avergonzado de mí, Tomás, yo... Yo quiero que cuando vayamos por la calle se sienta orgulloso de llevarme a su lado. Bueno, te lo voy a decir. Me voy a casar con Ignacio. Mañana voy a ser la esposa de Ignacio. ¿Qué pasa, Tomás? ¿No te da alegría mi felicidad? Sí, claro, claro. Mucho, Casandra. Claro, me alegra mucho. Yo y... Bueno, yo y todos queremos lo mejor para ti. Gracias. Mira, ¿y dónde va a ser la boda? En la iglesia principal. Y la fiesta la van a hacer aquí. Bueno, Tomás, yo... Yo los quería invitar. Lo que pasa es que... Que yo le dije a Ignacio, pero él me dijo que... Que bueno, que a lo mejor la gente que venía para acá no... No, no, no... No, no, no te preocupes. De todas maneras no hubiéramos podido venir porque... Estamos renovando todos los números del circo y... Y eso nos lleva a todo el día. Y bueno... Bueno, tú sabes cómo es eso. Mira, yo tengo que irme porque... Tengo que hacer varias cosas. Solamente pasé un momentico por aquí para ver cómo estabas y... Y para saludarte en nombre de todos. Gracias. Le mandas un beso a todos de mi parte. Adiós, pues. Y... Y que seas muy feliz. Adiós, Tomás. Malaya, sea tu suerte. Me vas a matar. Primero te mato, yo a ti. ¡Quieto, maldito, Daniel! ¡Quieto! ¡Quieto! Me vas a matar. Primero te mato, pero malo. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Mandú! ¡Quieto! ¡Déjame! 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 ¡Suéltalo! ¡Déjame! ¡Ah! ¿Qué es eso? Unas tarjetas de invitación que tío Alfonso le quiere hacer llegar personalmente con Matías a sus amigos más íntimos para invitarlos a la familia.